El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Tras diez años de conflicto armado, El Salvador se colocaba como un ejemplo para el mundo. Dejando las armas y las balas para buscar por medio del diálogo las soluciones. Decenas de familias se reencontraban luego de haber sido separados por la guerra. Muchos de ellos no lo lograron. La historia es de inteligentes, porque debemos recordarla y conmemorar este momento tan importante de 1992. La idea es evaluar nuestros errores para no volverlos a cometer como sociedad. Que Dios bendiga El Salvador Que Dios bendiga nuestra paz Y que sigamos construyendo y buscando esa democracia y libertad que todos anhelamos. El Salvador El Salvador El Salvador